hola qué tal bienvenidos sean a su canal psicomaster el día de hoy tenemos esta información importante así que acompáñame en la siguiente noticia muy bien amigos seguimos aquí informando con respecto a lo que viene a ser el pago del bono 600 en esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que viene a ser el mensaje texto que ya pasó 72 horas y todavía no llega si en caso ya afiliaste tu billetera digital a la plataforma del bono 600 muy bien a ver muchas personas me comentan que ya pasó 72 horas cuatro días cinco días y hasta el día de hoy no llega ese mensaje de texto en el cual nos confirma si es que efectivamente vamos a cobrar a través de la billetera digital o si es que en caso nos van a cambiar de modalidad de pago a la banca celular no entonces al respecto amigos lo que hemos hecho el día de hoy aquí justamente es llamar a la línea 101 para pedir información y al respecto en la línea 101 nos mencionaron solamente lo siguiente que ese mensaje de texto puede llegar en cualquier momento nos han mencionado que quizás de repente está demorando un poco en llegar porque hay muchos afiliados a la billetera digital y entonces están demorando en enviar los mensajes de texto no simplemente me dijeron que en cualquier momento puede llegar pero no me han detallado el día o aproximadamente cuánto tiempo más se va a demorar en llegar este mensaje de texto en el cual se confirma que efectivamente vas a cobrar a través de la billetera digital o te cambian a la banca celular ese es con respecto a lo que viene a ser la línea 101 eso es lo que nos han mencionado en dicha línea telefónica pero bueno amigos nosotros aquí el día de hoy vamos a explicarte y vamos a darte un poco más de detalle respecto a la entrega de este bono 600 soles y ese mensaje de texto que estás esperando que llegue y hasta el día de hoy no llega no ya pasó tres días cinco días y no llega ese mensaje de texto muy bien amigos entonces vamos a tener que recurrir a la experiencia que se ha tenido con la entrega de otros bonos en este caso el bono familiar universal de 760 soles y justamente a mi apreciación mía yo pienso que este mensaje de texto no les va a llegar a un gran número de personas sucedió con la entrega del bono anterior ok del bono familiar universal que muchas personas cuando afiliaron su billetera digital para cobrar por medio de la billetera digital estaban esperando el mensaje de confirmación y resulta que este mensaje nunca llegó es decir muchas personas esperaron cinco días una semana y el mensaje nunca llegó pero si le hicieron el depósito de manera directa en la fecha que se estipuló según el cronograma pasado del bono familiar universal de 760 soles ahora yo creo que para la entrega de este bono 600 va a pasar lo mismo muchas personas no van a recibir el mensaje de texto a muchas personas no les van a no les va a llegar este mensaje de texto ok y entonces van a tener que esperar simplemente hasta que llegue el día 12 como puedes ver aquí en la pantalla que supuestamente es el día en el cual se le va a depositar el bono en la billetera digital a aquellas personas que han afiliado su billetera digital en la plataforma del bono 600 del día primero al día 7 de marzo no y del día 8 de marzo al día 15 de marzo también les va a llegar el depósito del bono 600 a su billetera digital pero eso está programado para el día todavía 19 de marzo entonces yo pienso que a todas las personas que han afiliado en la primera semana de marzo su billetera digital en la plataforma del bono 600 y todavía si no les llega el mensaje de texto no se preocupen yo creo que deben esperar definitivamente hasta el día 12 ok que les van a hacer el depósito en su billetera digital como les mencionó pasó en bonos anteriores en que justamente ese mensaje de texto nunca llegó sería mentirles y decirles no si llega a los cinco días cuatro días porque hay muchas personas que no les llegó nunca ese mensaje de texto pero si se les entregó el bono en el cronograma que estaba establecido no entonces acá yo creo que también va a pasar lo mismo a muchas personas no le va a llegar el mensaje de texto pero el día 12 no efectivamente van a ver que se le va a hacer el depósito en su billetera digital y así sucesivamente no entonces amigos eso es lo que yo puedo mencionarle con respecto a lo que viene a ser la entrega del bono 600 ok la línea 101 simplemente da esa información que dice que en cualquier momento puede llegar el mensaje de texto pero yo según la experiencia que se tiene de otros bonos anteriores ese mensaje de texto puede ser que no llegue algunas personas y simplemente entonces van a tener que esperar a la fecha del depósito que esté establecido para el día 12 de marzo para que puedan recibir su bono de 600 soles en su billetera digital que ustedes hayan afiliado en la plataforma del bono 600 bueno amigos entonces esa era la información que quería brindarles el día de hoy ya estaré informando más en los próximos vídeos cuídense mucho nos vemos